¿Qué es el objetivo de la Vendimia? Que hablan de la calidad del vino rionegrino y por supuesto que es una puerta importante nuestra muestra anual de bodegas justamente para todos estos emprendimientos que son privados, son familiares y que el gobierno provincial debe alentar y debe apoyar. Por eso va a formar parte del nuevo circuito turístico y por supuesto de este esquema que estamos preparando en donde los rionegrinos debemos mostrarnos todo lo que hacemos en todos nuestros eventos provinciales.